Te vi con otro vato Allá en la plazuelita Estaban muy a gustos En la misma banquita Se dieron muchos besos Se hicieron mil caricias Estaban muy sabrosos En su tarde feliz Mis ojos hechos lumbre Al ver se humedecieron Mis lágrimas rodaron Y apagaron mi ser Me di la media vuelta Y seguí mi camino Ese era mi destino Y por eso lo dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Y por eso lo dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Y por eso me aguanté Yo me aguanté Juntos para que ella no